Una conversación de poder con Tobías Crespo, figura archiconocida en la política dominicana, fue diputado del PLD, es diputado por la Fuerza del Pueblo, experto en temas de tránsito, pero vamos a hablar de lo que está a este segundo, que es entre otras cosas el tema de Herodón, pero también la alianza, la nueva alianza entre Abel y Leonel, que es un tema que viene subiendo también. Pero Tobías, se ha dicho, y comienzo con esto, del tema de Herodón se le ha endilgado una responsabilidad a Leonel. Yo sé que tú, o sea, te toca defender a Leonel con tu verdad, porque estás en ese partido. Pero, ¿cuáles elementos tú entiendes que son insalvables para el oficialismo que está contraatacando? Porque, por ejemplo, Leonel habló de los siete pecados capitales del PRM en el poder, y sale Guillermo Moreno con los siete robos capitales, y sale Paliza con los 700, no sé qué, capitales de Leonel, robos también, algo así. O sea, ¿cuál es ese elemento a tu juicio que hace que sea insostenible el contraataque del gobierno en el tema Herodón? Mira, gracias a Neudí por invitarme de nuevo a este espacio, saludando a todos los que te seguimos a través de esta plataforma. Y, bueno, entrando de lleno a la pregunta, la respuesta es la desesperación. Y te digo la desesperación, aunque el gobierno en este contrato de Herodón, de manera opaca y poco transparente, dijo allá en el Congreso el ministro de la Presidencia, que fue el que estuvo liderando las negociaciones, y el cual no se sometió a una licitación pública internacional, que ellos tenían un año negociando y que no podían decirlo. Y porque si no, se le caían las negociaciones. Yo no preguntaba, ¿pero negociando con quién? Entonces, dejó visto, se desveló la poca, la mucha opacidad y la poca transparencia de ese contrato. Tú estás diciendo que la justificación del gobierno para no pasar el contrato por el Congreso era que la empresa como tal no le dio ese margen de tiempo y que para aprovechar tuvieron que hacerlo rápido. Eso es una, pero lo otro es, no solamente la rapidez, es que no le toca a Luis Abinader renegociar ese contrato, porque faltan siete años. El presidente Luis Abinader hace un mes hizo pasar una ley muy rápida, provisional, transitoria, del cual nosotros tomamos varios turnos y determinamos y explicamos en el hemiciclo, primero que era inconstitucional, porque permitía garantizar derechos hacia atrás, es decir, permitía que la administración, el presidente de la república o los entes u órganos del Estado pudieran modificar, hacer adendas y renovar contratos que se vencieron, que se filmaron antes del 2006, que no estaba la ley de compras y contrataciones. Pero ya tenemos una ley de compras y contrataciones, ya tenemos una ley 4720 de alianza público-privada que obliga a una licitación pública y a que otros oferentes participen. Pero el gobierno no le interesaba eso, le interesaba asignarle la concesión de nuevo a una empresa que precisamente hace un mes el presidente dijo, primero, que no cumplió, que no hizo las inversiones y que sobre todo es muy raro que a una empresa que tú dices que no le dio ganancias al gobierno y que no hizo las inversiones y que fue un contrato mal manejado, siete años antes te desespere, mande una ley para protegerte penalmente a nivel administrativo y de corrupción de lo que hay ahí, para que se la apruebe el Congreso. Eso se llama prevaricación. Ahí nosotros habíamos advertido a la Cámara de Diputados que ellos prevaricaron los diputados, donde se pusieron de acuerdo con el Ejecutivo para pasar una ley que no era necesaria, que es inconstitucional y que permite endosarle al Congreso la responsabilidad que es de la administración. Pero exactamente, para que la gente nos entienda, ¿qué es lo inconstitucional? ¿Acaso la pretensión de renegociación es eso, inconstitucional? Inconstitucional es la ley por una parte, la ley que le permitió renegociar el contrato sin licitarlo, porque era bypasear o pasarle por encima a lo que son las normativas existentes y lograr recibir un dinero, que son 775 millones de dólares por adelantado. Eso no es un canon, eso es una ganancia, una recesión por adelantado de lo que debieron recibir nueve gobernantes. Y el presidente Luis Abinader lo está recibiendo él ahora, y no solamente eso, bajo un compromiso de que el próximo año, que es un año electoral, en dos partidas recibir ese dinero, que en definitiva, ¿para qué es? Para comprar la reelección. Y cuando te digo comprar la reelección, es porque el presidente no la tiene garantizada. Y ahí te hablo de la desesperación. Con Airodon, el presidente, en su discurso en Palacio, trató de opacar el Intran Gate y el caso del Acuario y el caso de Promipime. Muchos escándalos de corrupción que ya se estaban destapando en el gobierno y que el presidente creía pasarse de listo con ese discurso a la nación. Pero el presidente tal vez no se acordaba que en la Cámara de Diputados y en el Senado se guardan las actas y que Google te recuerda. ¿Qué pasó en el 98, 99? Pues José Rafael Abinader, el padre del presidente, aprobó y firmó ese contrato. Milagro Ortiz Bosch, actual titular de la Dirección de Ética Gubernamental, firmó y aprobó ese contrato. Chubasque, actual ministro de Interior y Policía, firmó ese contrato. Ramón Albuquerque no solo lo firmó, sino que hace dos semanas le quitó la responsabilidad política endosada por la oposición a Leonel Fernández diciendo que los senadores sometieron al contrato enviado por el presidente Leonel Fernández 28 modificaciones y en el Congreso se le hicieron 27. Lo que significa que quienes tenían la capacidad de cambiar el contrato, de garantizar mejores condiciones, son los que hoy están gobernando. Peor aún a Neudy. A quien le toca incluso iniciar el contrato es Hipólito Mejía, 2000-2004. ¿Qué hizo Hipólito Mejía? Una concesión que era de 15 años, la lleva a 20 en el 2001. Luego la lleva a 25 años en el 2002. Posteriormente se lleva a 30 años. ¿Quién la llevó a 30 años? ¿Leonel? En el 2006-2008 creo que se llevó. Pero casualmente es un periodo, bueno, dos años antes de la reelección de Leonel. El contrato ha tenido cuatro adendas y ha pasado por cuatro manos. Es decir, se ha revendido y ya la tienen las autoridades actuales. Pero también, ¿qué pasó en el 2000-2004? Gobierno de Hipólito Mejía. Bueno, pues Hipólito le autoriza el aumento de las tasas, que fue el pretexto que logró Aerodón en esa licitación pública internacional que este gobierno no hizo y que se creó en el gobierno de Leonel una comisión de veeduría de personas notables. Y ahí están los resultados para que le dieran el contrato a Aerodón. Sin embargo, en el 2001, Hipólito entra, le aumenta las tasas, le aumenta las tarifas, le da todos los derechos sobre el aeropuerto y adiciona a la neutra. ¿Y tú sabes qué más hace? Hipólito Mejía. Le sonera a Aerodón, a Aeropuerto siglo XXI, todos los impuestos abiertos. Pero oye algo, oye algo. La oposición ha salido como parte del ataque y honestamente me parece un argumento razonable. Le han sacado el tema de la Zonlan, porque la Zonlan en el 2007 tampoco pasó por el Congreso. Claro, razonable en cuanto a la defensa, pero si aquello estuvo mal y fulano dice que esto está mal, es como contrarrestar lo malo con lo malo. Pero, ¿cómo tú, siendo perteneciente del partido de Leonel, cómo tú te defenderías cuando la oposición te dice, pero mira, pero en el 2006 ustedes sacaron la Zonlan y en aquel entonces la oposición dijo que ese era el dinero de la reelección de Leonel? Sí, pero esos expedientes fueron a la justicia. Ellos han sacado la Zonlan, han sacado lo de los aviones, ¿cómo es? Los tucanos, los supertucanos, y han sacado varios expedientes más, y todos esos expedientes estuvieron en la justicia. Nosotros estamos trabajando una gestión del presidente Luis Abinader que se vende de transparente, que se vende de honesto, que se vende de que hay honestidad, y en realidad no lo es. Nosotros tenemos más de 38 casos de corrupción en este gobierno. Desde el propio gobierno no ha venido otro gobierno, ni un ministerio público diferente a este, y ese ministerio público no ha actuado en esos casos de corrupción. Solamente dependiendo, y aquí no quiero entrar en una lucha de clases, pero se ha dado en la práctica porque lo que tenemos es una élite oligarca gobernando. Si la persona es de la alta sociedad, como le llaman los popis, Doña Milagro la visita, se toma un café, pide una licencia, después viene la sustitución, pero si la persona no pertenece a esa élite, y tú has visto los casos, se destituye. Hemos tenido tres ministros de la juventud, posiblemente tengamos un cuarto, porque ahí siguen los problemas de corrupción. Hemos tenido tres directores de correo. Hemos tenido dos ministros de educación con escándalos gravísimos, tanto del anterior como de este. Hemos tenido dos ministros de salud pública con escándalos con la jeringuilla, con la venta de las vacunas, y nadie ha dado respuesta, ni ningún ministerio público ha sometido. Hemos tenido suficientes escándalos de corrupción como para que Paliza, presidente del PRD, ministro administrativo de la presidencia, del PRM, ministro administrativo de la presidencia, venga ahora a sacar casos viejos donde lo que la gente está reclamando es que a ellos se les eligió por un supuesto cambio que ha sido un retroceso. Entonces, retomando al tema de la Sunland, te pudiera decir que en el caso de la capitalización de las empresas del Estado, hoy es bueno ir hacia atrás, porque hoy la historia se está repitiendo 24 años después, con los mismos personeros, porque en la Cámara de Diputados hoy están aprobando eso de Airodon, diputados que estaban en el año 98-2002, y lo aprobaron aquella vez y de nuevo. Estoy hablando del gobierno. La única que no firmó fue mi ex colega diputada y que ha sido varias veces senadora, Giné Bulnigal, que la escuché hablando muy recientemente sobre la oposición que ella tuvo en esa vez. Entonces, te puedo decir que en el caso de la capitalización, por lo menos en el caso de Corde, gran parte de los funcionarios actuales del gobierno y sus familiares fueron los que aprovecharon la capitalización, porque en la capitalización no se privatiza. El privado ponía el 49% de las acciones y el gobierno se quedaba con un 51%. Se recibía dinero fresco de inversión, lo que no ocurre ahora, que aunque el presidente está recibiendo un canon, es por unos ingresos proyectados y que en definitiva, ¿tú sabes cuándo es que se va a recibir? Es decir, cuando las ganancias netas de Aerodón sobrepasen el 110%, es decir, que hasta el 100% las ganancias totales son de Aerodón. Cuando haya un premium, un plus, por encima del 110%, entonces se le da un 10% al gobierno dominicano. Ese dinero del 10% proyectado con el flujo de pasajeros es lo que Luis Abinader está recibiendo ahora en dos partidas para el 2024 para comprar la reelección. Pero también hay un peaje sombra extraordinariamente demoledor en contra de los intereses del país. Ese contrato establece que si la cantidad de pasajeros proyectadas, por ejemplo, aquí se ha estado estableciendo de que vendrán 10 millones de pasajeros y te pudiera decir que incluso con los flujos que hay de ahora al 2030 se ha demostrado, Neudy, que las inversiones que dijo Aerodón que iba a hacer en las terminales, en las torres de control, en los seis aeropuertos que tiene esa gestión, se pueden hacer con ese dinero, con el aumento de los pasajeros, sin ni siquiera aumentar la tarifa. Ya el gobierno le aumentó ahora en noviembre, le dio una aprobación y el próximo año hay otra aprobación de tarifas. ¿Qué quiere decir eso? Que al final las inversiones que va a hacer Aerodón no van a salir de dinero que va a ser utilizado como inversionista, sino que van a salir de los bolsillos tuyos, los míos y de todo el pasajero o turista que entre o salga del aeropuerto. Eso, yo lo que dije en el Hemiciclo, que es un negocio de capaperro y la masa popular sabe lo que es eso, lo ancho para ello y lo estrecho para uno. Yo pudiera definir, y lo dije en el Hemiciclo, que esto de aeropuerto dominicano siglo XXI es la gran estafa del siglo XXI. Vámonos ahora, ya con esta versión de ustedes, al tema del update en la alianza, porque ha trascendido y viene escalando, que Abel Martínez ha cambiado de opinión y que ahora de repente está interesado en entenderse con Leonel para aceptar la vicepresidencia, él que hasta hace poco estaba renuente a eso. Tú vienes del PLD, conoces perfectamente ese partido. Honestamente, en términos humanos, Tobías, ¿cómo tú crees que le caiga esto a Danilo Medina? O sea, ver a un Abel Martínez que acepte ser el candidato vicepresidencial de Leonel, poniendo en juego su futuro como líder de la oposición. Bueno, lo primero es que me estoy enterando por las informaciones que me está dando. No me gusta mucho a Neu de opinar si no tengo los datos, pero yéndonos a la pregunta que me dijiste directo sobre Danilo Medina, porque la otra información no la manejo, me estoy alimentando ahora contigo. Yo entiendo que el presidente Danilo Medina es un político que entiende la coyuntura, muy estratégico, y sobre todo que ha aprobado una alianza que se llama Alianza Opositora Rescate RD que busca garantizar, sacar del gobierno a Luis Abinadel y al PRM y a la improvisación y a todo lo que se ha estado expresando en los últimos casi cuatro años de esta gestión. Y en ese sentido, en política, casi siempre se hace lo que conviene a los objetivos políticos y estratégicos de una organización o de una alianza. Y te puedo decir que para un sistema de balotaje, de doble vuelta, las estrategias no solamente de crecimiento, sino de construcción de mayoría para ganar con el 50 más 1, o posiblemente, si eso no se puede dar, que estamos trabajando para ganar en primera vuelta, trabajar en una segunda vuelta, implica acuerdos y negociaciones. Tú vas a la mesa de negociación y cedes. Pero yo prefiero, no puedo adentrarme en el pensamiento de Danilo Medina, pero sí entiendo que como político pudiera entender lo que es la situación, la coyuntura, y dejaría esto, Neudi, para que sean los comisionados, tanto de la fuerza del pueblo, del PLD, del PRD, y de los demás partidos aliados que están en un proceso de negociación y que han dicho que no ha terminado, que se siguen dando anuncios. Inclusive, tú viste que muy reciente se anunciaron otros senadores que no estaban en el acuerdo original y se anunciaron una cantidad de municipios que eran en inicio 60 y pico y terminaron en el 91% de los territorios. Yo creo que eso va avanzando firme hacia consolidar la victoria de la alianza opositora y entendiendo y conociendo a Danilo Medina, como tú dijiste, como tuve 34 años en el PLD y ya en la fuerza del pueblo tengo 4 años, pues yo entiendo que el presidente hará lo que le convenga, al país primero, que eso es lo que primero debe poner un político, y segundo, a su organización política y a la alianza como... Pero se ha dicho, se ha dicho que una eventual alianza, teniendo a Leonel como candidato presidencial, inevitablemente se va a tragar al PLD. Bueno, eso es una posibilidad, pero la política se reviste no de posibilidades, sino de realidades. Hay que llegar a ver el momento, yo no puedo ahí poner la pelota, la carreta delante de los bueyes, ni puedo correr, ni más rápido ni menos que la pelota, porque o me pica delante o me vuela. Entonces yo creo que hay que esperar el resultado de lo que va a dar la alianza en febrero, en el 91, porque con esa alianza, te puedo decir, por eso la desesperación que te dije ahorita al inicio del programa, con esa alianza en febrero, en el 91% de los territorios, nosotros ganamos más del 80% de los territorios municipales, ganamos la mayoría de la Cámara de Diputados, ganamos la mayoría en el Senado, tal cual se han hecho los anuncios, y ganamos la presidencia de la República, ya sea en primera vuelta o en segunda vuelta. De alguna manera existe ya la disposición, la intención de judicializar casos de este gobierno, imaginando que a partir de agosto del 2024, llegue al poder la representación de la alianza rescate de redes, te lo digo, porque Leonel, hemos visto en la prensa, ha dicho que se va a llevar al tribunal constitucional el caso del contrato de Aerodón, o sea que si ya estando en la oposición, se están manejando esos códigos, uno puede imaginar entonces que si hay un cambio de gobierno, tendremos más de la lucha contra la corrupción. Mira, Aneudi, este gobierno ha usado el presupuesto de más de 5 billones, un billón 600 mil en colocación de bonos y 30 mil millones de dólares, más 45 mil millones de pesos que le cogió al sector financiero, en tratar de imponer una relación que contrasta con lo que el pueblo está pidiendo. Y ha estado comprando más de 56 alcaldes de la oposición, con diputados y diputadas de la oposición, incluso no solamente con recursos, sino dándole pensiones solidarias, dándole nombramientos, desde el presupuesto de ingresos y gastos. Y te pudiera decir que incluso el gobierno está violando todo. Y no se recuerda, primero que aquí cayó preso un presidente de la República, ya fallecido, cayó preso un ministro de Obras Públicas, candidato presidencial, cayó preso un ministro administrativo de la presidencia y fue investigado un ministro de la presidencia que tomó una licencia, ¿verdad?, de este gobierno, pero que venía del gobierno anterior. Lo único que no ha caído preso es un gobernador del Banco Central que hizo una triangulación con el sector financiero sin pasar por la Cámara de Diputados y el Congreso con los 45 mil millones de pesos que le pidió prestado al sector financiero sin pasar por el Congreso y a siete años sin explicarle a la población qué hubo detrás. No sé de qué me estás hablando. No sé de qué me estás hablando. El gobierno le pidió un avance de anticipo al sector financiero, a la banca, a la banca, en este año, en mayo, en este año fueron... Sí, le pidió un anticipo del pago de impuestos. Del pago de impuestos a siete años que es también por encima de la gestión que viene. Es decir, el presidente está buscando dinero por todos los lados. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué...? Porque eso tenía que ir al Congreso Nacional. El gobernador del Banco Central no puede autorizar un préstamo porque eso compromete el crédito público. ¿Tú crees en verdad que Leónel Fernández, siendo presidente otra vez, le va a hacer pasar ese mal rato a su amigo Héctor Valdés Alviso? No, te digo esto, es que lo único que ha faltado aquí es eso. Porque tenemos sometidos, ¿verdad? Ministro de Obras Públicas, candidatos presidenciales, ministro administrativo de la presidencia, ministro de la presidencia que renunciaron, el ministro de Hacienda, un ministro de Hacienda también, los entes que manejan dinero público. Y el gobierno se está saltando la constitución, las leyes, no sabiendo que por la misma escalera que sube, por la misma escalera va a bajar. Bueno, Tobías, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto en esta conversación de poder. Ya escucharon la versión de la oposición en torno al tema de Rodón. Tu relato ha sido muy, muy, digamos, microscópico en todo esto. Naturalmente, y te lo decía fuera del aire, hay puntos del contrato que se han politizado, pero ciertamente, ciertamente... El primero que politizó fue el presidente de la República. Y entonces recibió respuesta de la oposición. No, y ahora con este tema de los siete pecados capitales, mira, ahora que tú lo dices, a mí me despierta, y con esto cerremos, me despierta mucha suspicacia cómo el gobierno desde el inicio eligió a Leónel Fernández como su contrincante. O sea, nunca entendí esa estrategia. Eso es claro, hermano, a mí me parece un error. No, bueno, del gobierno sí, pero eso para nosotros de la Fuerza del Pueblo fue lo mejor, porque eso fue desde el inicio. Desde el inicio, el equipo de asesores de Luis Abinader entendieron que el hombre a vencer, el político a vencer, era Leónel, y han enfilado los ataques hacia Leónel victimizándolo y revictimizándolo. Y la gente está viendo todo este despliegue de más de 8 mil millones de pesos con Abinabots, con pagos de periodistas, con bocinas, y al final eso se revierte, porque la gente se jarta de esas informaciones que al final son fakes y que en definitiva contrastan con la realidad. Entonces, Leónel, ¿quién fue Leónel Fernández? El primer presidente del PLD, nos pudimos llevar a Don Juan, aunque ganamos en el 90. ¿Quién fue Leónel Fernández? 63, 7 meses. Sí, ¿quién fue Leónel Fernández? Bueno, el que le ganó a Peña Gómez un líder de masa. ¿Quién fue Leónel Fernández? Quien en 2004 a un gobierno autoritario como Hipólito Mejía y con todo el poder le ganamos en primera vuelta. ¿Quién es Leónel Fernández? Quien le ganó en el 2008 una reelección. ¿Y quién es Leónel Fernández? Quien cargó sobre su sombra a Danilo Medina en el 2012 y en el 2016 para que fuera presidente. ¿Quién es Leónel Fernández? Es aquel líder que en el 2020 sacando un 8%, aún las encuestas pagadas del propio gobierno dan a la fuerza del pueblo rondando un 30% y hoy Leónel Fernández está rondando un 38%. Luis Abinader ha descendido de un 52, 53 que ganó en primera vuelta a un 38, 39, 40. No pasa de ahí. Las encuestas que se tabulan fuera y que se mandan los resultados de fuera para no ser permeadas por toda esta encuesta y opiniones de Powerpoint que nosotros vemos a diario en las redes. Leónel Fernández es un líder que ha demostrado ser el estratega de construcción de mayoría. Incluso en el 2010 cuando yo fui electo diputado, Leónel logró aglutinar 18 partidos políticos que ahora están detrás del gobierno, muchos de ellos con siglas que no tienen votos y que en una vez en un seminario Daniel Sobato le dijo que eran pymes electorales que se arriman al presupuesto de ingresos y datos y que no tienen gente. Bueno, contundente. Tobías Crespo acá en Impolíticamente, correcto, gracias por estar acá y ustedes, gracias por estar hasta la parte final de esta conversación en pie para el próximo.